Bitcoin volvió a corregir, bajó un poquito, llegó hasta los 65, es algo bastante leve y dentro de lo proyectado, sin embargo, empecé a ver un montón de comentarios de que se acabó el bull market. Esto me extrañó, en las últimas correcciones a 65, a 63, ¿no sucedió? No vi este nivel de food, ahora sí lo vi. Lo vi una vez, lo ignoré, lo vi dos, lo ignoré, lo vi tres, lo ignoré, y ahora ya que ya empezó a ver lo que se replica, dije no, voy a hacer un video al respecto mostrando por qué creo que están equivocados. Porque creo que verdaderamente el bull market, no sé si recién empieza, pero estoy seguro que le queda mucho por delante. ¿Qué tal chicos? Soy Camanus, y bueno, antes de comenzar les digo, nadie tiene bola de cristal, claramente yo acá voy a mostrar algunos motivos por los cuales creo que el bull market le queda territorio, le queda terreno, sin embargo, podría estar equivocado y podrían tener razón la gente que dice que 73 fue el techo del ciclo. Ya lo veremos, el tiempo verá quién tiene razón. Sin embargo, yo acabo de explicar mis motivos. Primero, que no lo voy a tratar en este video, pero es importante, quizá lo traigo en otros videos, porque sepan que los motivos por los cuales creo que sigue el bull market hay 48.329. Yo acá voy a traer los más abarcativos, ¿no? Los que hablan de Bitcoin. Pero por ejemplo, hay un boom de las preventas. Las preventas son tokens que uno compra antes de que salgan al mercado. Es una forma de fondear proyectos. Prácticamente el 90% de las preventas no listaron su token. El que no lo hayan listado quiere decir que toda esta liquidez que van a inyectar en cada uno de estos tokens para el lanzamiento no está en el mercado. Todo eso es inyección de liquidez que va a entrar, y hoy no está. Así que de entrada eso falta. Y hay proyectos grandes, sé que faltan. Pero bien, entonces dejemos esos factores de lado y vamos al protagonista que es Bitcoin, que justamente es el indicador de todo el mundo cripto. Siempre hay un indicador que te marca la cancha. Por ejemplo, si vas a invertir en cualquier cosa en el mundo cripto que no sea Bitcoin, es porque le querés ganar a Bitcoin. Tienen que entender una cosa, Bitcoin es la unidad de cuenta del mundo cripto. Es eso, vos vas contra Bitcoin. Bitcoin te marca el mercado, es el índice. Entonces, si Bitcoin hace un por tres, cualquier inversión que hiciste tiene que ser por lo menos un por tres punto uno, digamos. Le tenés que haber ganado a Bitcoin. De hecho, tendrás que hacer más por el nivel de riesgo. Pero no importa, lo que estoy intentando transmitir acá de forma sencilla es que Bitcoin es el menor riesgo de todo el espacio cripto. Con lo cual, cualquier otra cosa que vos agarres es de mayor riesgo. Si vos asumís más riesgo es porque proyectás más ganancia. Si terminás asumiendo más riesgo, pero ganando menos que habiendo tenido Bitcoin, perdiste. Para eso hubieses tenido Bitcoin. Tienen que empezar a pensar de esa manera, ¿eh? Porque no importa, si Bitcoin hizo un por tres y tu shitcoin hizo por dos, no ganaste, perdiste. Asumiste mucho más riesgo, te podrían haber rupuleado, podría haber vendido una ballena y se podría haber caído. El proyecto podría no haber tenido adopción y se podría haber estancado. Ganaste menos plata que con Bitcoin, que es lo más seguro del espacio. ¿Entienden cómo hay que pensar? Que hay que comprender así siempre que hagas una inversión proyecta que vas a ganar la Bitcoin, no al dólar. Eso es lo más importante. Por este motivo es que hay que estudiar Bitcoin, porque es el líder de todo el mundo cripto. Entonces, cuando vamos a ver el precio de Bitcoin, por supuesto que es 65.800, crisis, crisis frutal, todo el mundo diciendo que se acabó el bull market. Pero tenemos todo, 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 todo clásico de bull market. Para empezar, el índice de miedo y codicia. Claro, cuando estamos en bear market, ¿qué pasa? De miedo extremo a miedo. Un poquito de normal y vuelve a miedo extremo. Cuando estamos en capitulación, te va más o menos por el centro. Histórico está, lo pueden ver que es así. Oscila por acá por el medio. Algún día se puede escapar un poquito más para abajo, pero vuelve rápido. Cuando estamos en bull market, te llega a 85, te llega a 90 y cuando corrige, corrige a 73. Ponele que en una muy mala, 69 vuelve. Pero es característico. Es por este motivo que un dip en un bull market es un dip. Lo podés comprar para haber comprado más barato. Pero un dip en un bear market no es un dip, porque va a seguir cayendo. Entonces hay que aprender a leer el índice de miedo y codicia. Que no es parte de este video, pero para que entiendan cómo se maneja, la gente piensa que la corrección va a terminar cuando vuelva este índice a estar en rojo. No, cuando lo vuelvan a ver en rojo probablemente estemos en un bear market. O sea, genuinamente una corrección. Un 35% y con perspectiva de caída. O sea, se aplastó el movimiento así. Lo dejamos de lado eso porque no es relevante. Pero bien, vamos un paso para atrás a lo más relevante de todo. ¿El precio de Bitcoin es grave que esté en 65? Bueno, lo primero que tenemos que comparar es, por ejemplo, cómo estaba el precio de Bitcoin hace un mes. Mismo precio. Cómo estaba a lo largo del año. La verdad que a lo largo del año 134% arriba. Es una brutalidad. Y si veo todo y me voy desde el 2022, no para de subir. Entonces hablar de que empezó un mercado bajista o que terminó el bull market solamente por una leve corrección. Es un poco agresivo. Pero no me voy a basar en una perspectiva porque en algún momento el gráfico va a ir así de profundo y va a empezar un bear market. En algún momento va a pasar, ¿eh? Con lo cual, vayamos a ver este índice que tenemos acá. Esto, que ya lo mostré mil veces, si se fijan, está acercándose a la nueva toma de ganancia de las mineras. Es un momento de freno. Pero, ¿qué es lo más relevante de este gráfico? El precio de abajo. Si vieron mi video de Bitcoin y Bitcoin Cash, van a entender que yo consigo Bitcoin una reserva de valor adoptada, que ya no está en contra de los bancos centrales, sino que se acopla al sistema, con lo cual va a ser beneficiado por el sistema. Y todo esto lo va a hacer subir de precio. De hecho, el sistema necesita un Bitcoin caro. Lo necesita. Cuanto más caro es Bitcoin, más va a tender a utilizarse en lugares centralizados, en lugares custodia, en bancos. Por este motivo es necesario un Bitcoin caro. Ese es el primer motivo por el cual creo que a él le queda mucho. Pero más allá de eso, el costo de producción hoy lo tenemos en $31.700. $32 para aproximar serían $64. $64 estaríamos por acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué $64? Bien, es más o menos el precio que tiene ahora. Porque después del halving, que es la línea que tenemos acá en azul, se va a duplicar el costo de producción de un Bitcoin. Esta línea naranja va a tener un movimiento alcista rápido y repentino de un día para el otro y se va a venir hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que lo que le cuesta a las mineras hacer un Bitcoin va a estar igual que el precio de Bitcoin. Entonces no les va a convenir vender. Por este motivo es que es muy difícil hablar de que se termine un bull market antes de un halving. Salvo que el Bitcoin hubiese volado a $200.000. Ahí te digo, bueno, por ahí sí, porque las mineras van a empezar a vender como locas. Pero si hoy es el halving, el precio de Bitcoin estaría igual al costo de producción. Eso va a ser automáticamente que no venda la minera y que lo impulse para arriba el precio de Bitcoin. Entonces, hoy por hoy, en 65, según mi análisis me atrevo a decir que ni en pedo se acabó el bull market. Ni en pedo. Así de agresivo se los digo. Fíjense acá en la línea anterior cómo de un día para el otro se duplicó el costo, ¿ven? Lo mismo pasó en la anterior línea. Fíjense, de un día para el otro se duplicó el costo. Esto es normal. Esto pasa por el halving. Que el halving estamos a nada, según esto es el 15 de abril, pero se mueve, ¿vieron? Estamos a 15 a 20 días de que suceda. Ahora, siguiente factor. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué es esto? Los ETFs. Porque ahora voy a analizar dos factores principales por los cuales el movimiento continúa. Uno es el on-chain y otro es el tradicional. El tradicional son los ETFs que es el vehículo de inversión que empezó el 11 de enero de este año y que ha sido un éxito. Y sigue siendo un éxito. No paran de comprar Bitcoin. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, si lo vamos a ver, hay un solo fondo que maneja el ETF que está vendiendo, que es Grayscale. Grayscale, puntualmente, es un fondo que hace 3 años creó un fideicomiso, es un trust, se le dice en inglés. Y este trust no te permitía retirar tus Bitcoins. Entonces estaban prácticamente congelados o los vendías en descuento, que no te convenía. Entonces estabas congelado ahí. Bueno, cuando sale el ETF, estos Bitcoins que eran 600 y pico mil, se vuelven líquidos nuevamente. Tenía un montón de gente que 3 años se metió en el culo de los Bitcoins y quería salirse. Es así que empezó la venta. Sin embargo, esta venta va mermando. Cada vez quedan menos, ¿ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, si vamos a ver el balance, en los últimos días hubo más compra que venta. Lo puse en dólar para que lo entiendan. Lo correcto es verlo en Bitcoin. Pero vamos a ponerlo en dólar para que se entienda apto para todo el mundo. Fíjense, acá vean el total, ¿no? Que es el valor positivo. 15 millones positivo. 418 positivo. 243 positivo. 182 positivo. Recién ayer hubo un día negativo de 85 millones. Pero si se dan cuenta, el balance promedio que tenemos acá es positivo. El promedio es la línea punteada del medio, ¿sí? La línea punteada nos dice que el promedio es de 4.261 Bitcoins por día que están comprando los ETFs. Un Bitcoin comprado por un ETF veanlo como un Bitcoin que sale del mercado. Así es como hay que analizarlo. Sale del mercado. Fíjense el gráfico que estoy mostrando a continuación. La línea azul es cuánto Bitcoin hay en los exchanges. Y lo otro es el precio. Fíjense, ¿eh? El Bitcoin va sistemáticamente bajando. Y bajando, y bajando, y bajando. Y es como todo. A ver, no importa cuánto Bitcoin existe. Importa cuánto hay a la venta. Y ahí te habla de lo que es oferta y demanda. Hay poco ofertado y cada vez hay menos. Hay más Bitcoin que se va quedando en wallets fijas o en ETFs. Cada vez los exchanges tienen menos. Y eso es lo que hay que entender. Lo que estoy queriendo mostrar es cómo está desapareciendo la liquidez de Bitcoin. Este gráfico es clarísimo, ¿eh? La reserva en los exchanges. Fíjense, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Y se está volviendo escaso, muchachos. Esto es una tendencia que empezó en 2020 y nunca paró. Se sigue extrayendo. Y esto es porque se está empezando a adoptar como reserva de valor. Pero volvamos un paso para atrás. Y lo que estamos viendo entonces es 4.261 Bitcoins de promedio. Ahora, esta cuenta la dicen mil veces, ¿no? Es 900 Bitcoins al día. Es lo que minan las mineras. Hoy por hoy es esto. Y estamos viendo que tenemos más o menos unas 4.5 veces más están absorbiendo los ETFs. No estoy considerando ni siquiera acá la gente que compra y manda a su wallet. No estoy considerando el comprador común y corriente. Solamente los que compran por ETF están absorbiendo 4 veces y media lo que se mina, la nueva oferta. Imagínense si no va a haber escasez. Solamente considerando una parte, no la otra. Ahora vamos a ver la otra. Y por ejemplo, otra forma de verlo es lo que pasa con el ETF de BlackRock que no para de subir. No estoy de BlackRock porque es el líder, es el número 1. Ahora, ya vimos la parte institucional. Los ETFs no paran de sumar y le están ganando a la minería. Que aparte, bueno, una cosa no menor, ¿eh? Escuchen esto. 900 bitcoins por día es hoy. Dentro de 15 días van a ser 450 bitcoins por día. O sea que las mineras van a absorber 10 veces prácticamente lo que se mina. Fíjense lo que va a pasar en 10 días. 15 días. Es brutal. La nueva oferta disminuye mucho, pero la demanda se mantiene. Ahora, esto que estoy mostrando acá son dos stablecoins, las dos más importantes. USDT y USDC. ¿Cómo se compra Bitcoin? Lo dije, una forma OTC por medio de los ETFs. Es una forma. Y la otra forma de comprarlo es con stablecoins. Durante los bull markets se mina, aparece mucho stablecoin. No se mina, eso se mintea poniendo un colateral, pero no importa. Aparece mucho stablecoin nuevo porque se utiliza para comprar Bitcoin. Es característico. Ahora, USDT. Fíjense lo que estuvo pasando. Último día. Aparición repentina de la nada de un montón de USDT. O sea que mintieron USDT nuevo. ¿Para qué es? A ver, si alguien compra una stablecoin en cripto. Es para gastar. Es para comprar Bitcoin. Si vamos a los últimos 7 días, lo mismo. Acá hubo un ascenso muy importante. Último mes, lo mismo. Lo que va del año, brutal. Toda la historia. ¿Cuándo bajó? 2022. Bear Market. Solamente desciende en el Bear Market. Pero después vuelve al aumento. En el pleno Bear Market. Cuando ya empieza la capitulación. Es cuando suele descender. Pero bien. Estamos creciendo mucho en cantidad de stablecoin. Lo más importante son los últimos 7 días. Y acá vemos cómo se dispara. Ahora, si vamos a ver USDT. Esta moneda estaba disminuyendo en Market Cap. Pero fíjense lo que viene pasando. Fíjense. Último mes. Fíjense lo que pasó. Venía disminuyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta finales del 23. A partir de acá es cuando se declara el comienzo del Bull Market. USDC que venía sistemáticamente bajando desde 2022. Dio la vuelta en noviembre del 23. O sea. Dejó de achicarse y empezó a crecer nuevamente. ¿Por qué crece? Porque empiezan a crearlo otra vez. Muchachos. Lo que está pasando acá. Es que están empezando a comprar stablecoins para adquirir Bitcoin barato. Lo que todo me indica. Tanto a nivel on-chain. Como también a nivel ETFs. Que no se cortó. Por supuesto que este es mi análisis. Podría equivocarme. Pero a mi criterio. Todavía nos queda bastante Bull Market por delante. Ahora. Tened en cuenta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde viene el famoso FUD? ¿Por qué se cree que puede haber terminado? Bueno. El gobierno de Estados Unidos movió 0.0001 Bitcoin a Coinbase. Como una transacción que se asumió que era de prueba. Para después mandar los 30.174 Bitcoins a la plataforma. Y venderlos. Fueron decomisados. Del caso de Silk Road. No sé si sabían que era una plataforma de e-commerce ilegal. Que vendía droga, armas y todo. Bueno. ¿Dónde está el punto acá? Esta posible venta del gobierno es lo que incentivó este FUD. Pero es algo completamente momentáneo. De hecho hasta parece a propósito para bajarle el precio a Bitcoin y que los ETFs compren más barato. La verdad que sí, sí generó miedo esto. Y sí generó un dip en Bitcoin. Y seguramente si venden, es presión de venta real. Pero una vez que mermó, mermó. Es como que vos tenés una astilla clavada y cuando te la vas a sacar duele. Pero una vez que te la sacaste, te la sacaste. Ya no duele más. Cura ahora. Y se va para arriba. A eso me refiero. Estos minifomos temporales no sostenibles, no son fomos sostenibles, no sostenibles. Que son de una sola vez. Ese momento que te está sacando la astilla y duele. Pero donde te la sacaste, ya no duele más. En ese segundo dejó de doler. Bueno, vean este tipo de eventos de esa manera. Y la gente sobre reacciona. Por este motivo es que empieza a haber FUD. El cual a mi criterio, por todos los argumentos que cito en este video, es innecesario. Chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao. Chao.